Buenas tardes, soy Osair Viveros y le presento la información más importante. En Puebla, en la última semana de cada 10 pruebas COVID aplicadas, casi 5 resultaron positivas. Del 3 al 19 de febrero, este indicador se ubicó en el 48.57%. Aunque parece alto, presentó una disminución del 8% respecto al periodo anterior. El secretario de Salud, José Antonio Martínez, detalló que del 30 de enero al 5 de febrero, el índice de positividad se ubicó en el 54%, pero del 6 de febrero al 12 del mismo mes, en 56%. A partir de entonces se comenzó a registrar un descenso y las proyecciones de la dependencia indican que la tendencia a la baja será una constante. Al señalar que no solo cuentan con 12 lugares, sino con zonas completas, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, confirmó que tienen listos los puntos, las fotografías y hasta los metrajes para reubicar a ambulantes principalmente del centro histórico. El edil reveló que hay varios sitios en la capital poblana para que los informales se puedan instalar, entre ellos, la 25 Poniente, cerca de unidades habitacionales en donde no se afecten hospitales o escuelas, así como al sur de la ciudad. Afirmó que los espacios son muy buenas oportunidades debido a que son rentables y seguros. El 80% de las hortalizas que se exportan a Estados Unidos procede de México y Puebla, es uno de los nueve productores más importantes del país. No obstante, la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, restringe constantemente su ingreso por la presencia de parásitos. Para apoyar a los productores, investigadores de la UAP y de la Universidad de Georgia en Estados Unidos, desarrollan un proyecto conjunto para garantizar la inocuidad de estos alimentos y no causen daño a la salud cuando sean ingeridos en forma fresca. Quiero agradecerles su trabajo y capacidad de respuesta porque estuvieron ahí, apoyando y salvando a las personas que se encontraban en riesgo, declaró Eduardo Rivera, presidente municipal de Puebla, al reconocer la labor de los elementos de protección civil municipal, principalmente por su intervención en las explosiones de Xochimewacán y la Colonia Amor. Dicha dirección ha atendido más de mil reportes en lo que va de la presente administración, más de 373 de emergencia, más de 579 de rescate y apoyo a emergencia y más de 65 incendios. El Instituto Nacional de Migración identificó en los últimos ocho días a 5.020 personas extranjeras que transitaban en condición de estancia irregular por territorio nacional. Provienen de 23 naciones del mundo, la mayoría de Centro y Sudamérica, seguidos de países como Nepal, China, Senegal, Rusia, India, Rumanía, Suiza y Gambia, entre otros. Del total de las personas, 793 son niñas, niños y adolescentes, y 4.227 son mujeres y hombres mayores de edad. Para más noticias, consulte Tribuna Noticias.mx.